Estamos en la zona de espectáculos porque Kike nos trae una sorpresota, mi querido. Un gran entrevistador. Florecita Mitch, tuve la fortuna de poder entrevistar a Faye que quiero decir que se ve más espectacular que nunca, como los buenos vinos tintos cada vez se pone más hermosa. ¿Quieren ver un poquito de lo que platicamos? La media hora. Vamos a ver. Mis queridos amigos, el día de hoy me encuentro con una leyenda. No es una mujer, es un mujerón. Más de 20 millones de discos vendidos, más de 35 discos de oro, platino, diamante. Una mujer que lo ha hecho prácticamente todo. Te ves guapísima, despampanante, hermosa, más bonita en persona. Y la verdad es que es un placer para mí estar contigo el día de hoy. Muchas gracias, qué linda. Y muchas gracias a todos que están aquí acompañándonos y qué rico platicar contigo. Cuando empiezas en tu carrera, digo, de manera formal, por así decirlo, porque desde los 10 años estabas en X de tú cantando, con tu tía la alcahueta, la que te llevaba a todos lados. Sabes mi historia, amigo. Oye, no, maravilloso. ¿No te vas nunca con Luis Miguel por ahí? Claro, ese día. Pero para mí, mira, estaba justo, yo había regresado de vivir en España, porque estuve desde los 7, 8 años, me fui a vivir para allá por una cuestión de mi familia. Y cuando regreso, hago eso con la alcahueta, como dices tú, de mi tía, no de mí. Así que supieran mis papás. Entonces, atrás del escenario, efectivamente, veo a este chico, que para mí era mucho más grande, porque era como... Claro. Ah, pues yo estoy aquí cantando, y era una niñita, no alcanzaba ni el micrófono. Tendría 10 años, imagínate. Y entonces sí me lo topé, y muy bien, pues nada, fue como una experiencia en ese momento, que dije, ah, sí, yo lo que quería es, pues, cantar y ver qué pasaba, y ya cuando me dieron el premio, dije, no me lo podía creer. Y después, con los años, imagínate ver el video y decir... Y te acordaste. Y yo no sabía, pero viene de familia, porque también Mario Bautista, hijo de tu tía Gloria. Y también Luis Daniel, que es Mr. Pig. ¿No empezaron a hacer colaboraciones ustedes? Sabes que siempre lo decimos, pero por alguna razón no lo hemos aprendizado, nada más nos decimos y nos vemos en puras fiestas familiares. Oye, tu hija Isabela, sé que tiene también tu voz. Pues no, tiene una diferente, pero muy, muy potente, y yo diría que mi respeto es la vocecita que se carga. ¿Quiere dedicarse a lo mismo que su mami? No. ¿O todavía no? No. ¿El plano dice no? Mira, mamá, dice, ¿te ocurra? ¿En serio? Oye, a ver, cántame, porque canta espectacular, así que es que anda con su voz, es músico, porque ya toca cuatro instrumentos, aparte. ¿Qué te dice que quiere ser? Quiero ser diseñadora de interiores. Ah, bueno, pues me parece sensacional, al final es artístico, también. Dice, lo que te haga feliz. Lo que te haga feliz. Oye, ahora sí, platícame de lleno de este proyecto de Veneno, que lo hace Escondemos, se produce en Miami, ¿cómo surge la idea? ¿Es creación tuya o es compaginada? Sí, es bueno, es compaginado porque es una canción que escribí con otra persona, que es lo máximo, el flapo, y Manu Lara también estuvo involucrado en esto. Esta canción, más que pensarla, es sensorial, o sea, es sentirla. La electrónica, se tiene que sentir el beat y en un ambiente, hijo, del que te viajes, te pierdes prácticamente. Exacto. ¿Estás de acuerdo que tienes que ir sin miedo, dejarte ir, fluir, y sentirla en la piel, sentirla en todos lados y no estarla pensando tanto? Por lo mismo te lleva a bailar, te lleva a liberar mil cosas, y de eso se trata nada más esta canción, así, suavecito. Se estrenó como todo un éxito la canción de Veneno, ¿era lo que esperabas? Pues, puro cariño recibido, y aquí estamos puestos para más. Para muchísimo más y para que la sigan escuchando en plataformas digitales, para que la traigan en el carro, en su casa, cuando vayan adelante, les garantizo que la van a seguir escuchando. No me gustaría cerrar antes de preguntarte cómo andamos del corazón. Mira, te voy a decir algo, y aquí eres hombre, estás presente, pero les voy a decir a todas las chicas, si lo saben. Yo creo que es hermoso cuando llega esa etapa en tu vida, donde aprendes que no necesitas de una persona para sentir el amor. O sea, sí necesitas como que encontrar ese punto de equilibrio donde te das cuenta que contigo, que amarte, que amar la vida, que amar a tus amigos, a tus seres queridos, a tu vida, y todo lo que haces, te llena tanto que luego te dan más ganas de amar. Y obviamente es hermoso poder compartir con alguien en algún momento, ¿no? Pero si no lo tienes, créeme que es una belleza también la sensación de poder a veces estar solo y disfrutar tu vida simplemente. Mi querida Faye, pues ha sido un gusto platicar contigo. Ahí está el nuevo sencillo de Veneno para que no se lo pierdan, para que lo sigan en plataformas digitales. Y por ahí de octubre, que esperen las fechas, porque los conciertos ya sabemos que van a ser vibrantes. Oye, pues te tengo un regalito. Para mí, en serio, gracias. Es el antídoto, con mucho cariño y muchas gracias por... Qué bonito, gracias por saber tanto de mi vida, por compartir y por poderle enseñar a toda la gente cosas tan inítimas también. No te auguro éxito porque ya lo tienes y te va a ir súper bien, te va a seguir yendo súper bien toda la gente que te quiere. Y muchísimas gracias. Qué bonita entrevista, hoy de este Veneno. Qué bonito, cómo no, un mujerón y además con una voz espectacular. Yo la recuerdo siempre, sus canciones. Y pues bueno, muchísimas gracias, mi querida Faye. Y sabemos que te va a ir súper bien, ya te está yendo y que la sigas rompiendo. Te digo algo, le abriste el baúl de los recuerdos. Y eso fue una puerta maravillosa para que entrara en confianza contigo y te hablara de cosas que a veces no le gusta charlar buenísimas. Nos faltó tiempo, nos faltó tiempo, pero ya habrá más tiempo en otra ocasión. Rápidamente, yo como fan de Faye sí le quiero pedir que no se nos ausente tanto. Se va por un tiempo largo, regresa con algo que a veces pega, a veces no, y se nos vuelve a ir. Faye, ya quédate con nosotros. Pero te sorprende, ahorita que yo la estaba viendo, está preciosa, está espectacular. ¡Gracias!